Mayo 2023, El Salvador El Salvador, uno de los países que estadísticamente la violencia había bajado radicalmente en los últimos meses Llegando a considerarse uno de los países más seguros de la región Ya que la mayoría de los delincuentes estaban bajo prisión Todo esto gracias a las medidas de seguridad tomadas por el presidente Nayib Bukele Pero aún quedaban delincuentes libres Y el día 16 de mayo se suscitaría un hecho de violencia Este acto de violencia se llevaría a cabo en Nueva Concepción En el municipio del departamento de Chalatenango Situado al norte de la región central de El Salvador Un hecho que dejaría en luto a una familia salvadoreña En donde perdería la vida un agente, un héroe policial De nuestro país El Salvador Y es ahí donde el presidente Nayib Bukele ordena un cerco militar En Nueva Concepción, Chalatenango Así que vamos a viajar hasta el norte de nuestro país Para traerte más imágenes de lo que se está viviendo en dicho lugar ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo gran video En esta ocasión nos hemos venido hasta el norte de nuestro país El Salvador Exactamente al departamento de Chalatenango Y estamos a las afueras del municipio de Nueva Concepción Un municipio donde lastimosamente se sucesó un hecho de violencia Contra agentes de la policía nacional civil Donde lastimosamente un agente, un héroe salvadoreño perdió la vida Y es ahí donde el presidente Nayib Bukele en respuesta a este fatal suceso Ordena un cerco militar en este municipio Así que vamos a mostrarte más de cómo está el cerco militar En Nueva Concepción, Chalatenango amigos Así que póngase cómodo y vamos a dar inicio con este nuevo video Pero antes no olvide suscribirse para estar pendiente de más videos Y bienvenido a la familia de Solo Vagando Mayo 17, 2023 Como regresar en el tiempo En el tiempo de la guerra en El Salvador Las tanquetas cuidaban las entradas de Nueva Concepción, Chalatenango Incluso helicópteros de combate sobrevolaban la zona Todas estas acciones de seguridad Fueron ordenadas por el presidente Nayib Bukele En respuesta al fatal asesinato de un héroe policial Y estas fueron las reacciones de nuestro presidente Nayib Bukele Ante lo sucedido Y es ahí donde él ordena la movilización De 5.000 efectivos militares Y 500 agentes de la Policía Nacional Civil Y déjame decirte que esta no es tarea fácil Debido a que este municipio es montañoso y rural Lo cual hace muy fácil que cualquier delincuente se pueda esconder Aunque debido a que este municipio es uno de los más grandes de Chalatenango Pues también se pidió apoyo aéreo ¡Suscríbete al canal! Todas las unidades trabajando en conjunto Con un solo fin Capturar a todo aquel delincuente Que estuviera prófugo de la justicia Y a aquellos que tuvieron que ver con el asesinato De el agente policial Bueno amigos, estamos ya en una de las entradas Del municipio de Nueva Concepción Donde se han instalado retenes Retenes el cual tienen el deber De registrar cualquier automóvil Que venga de adentro hacia afuera Y pues igual Si ellos pues tienen el derecho de revisar también A los vehículos que van a ingresar Ya pues se movilizaron 5 mil efectivos de la Fuerza Armada Y aproximadamente 500 efectivos De la Policía Nacional Civil Así que vamos a seguir Mostrándole más imágenes De cómo se está llevando a cabo Este cerco militar Todos aquellos que anduvieran en motocicleta También eran revisados Incluso Sus nombres eran identificados en el sistema Para ver si tenían antecedentes penales Antes de continuar con el video No olvides suscribirte amigo Suscríbete Suscríbete Y bienvenido a la familia De Solo Vagando ¡Suscríbete! 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 Todo aquel que buscara salir por alguna vía alterna de Nueva Concepción, Chalatenango, debía ser registrado totalmente para poder salir Todo esto en busca de algún criminal que escondiera algo en el baúl o que deseara salir de este municipio que se encuentra totalmente cercado ¡Suscríbete! Incluso los camiones eran revisados por si transportaban algo en su cargamento que fuera ilícito Incluso si ustedes se fijan acaban de tener ese autobús y los miembros de la corporación, los miembros de la Policía Nacional Civil Pues abordan la unidad para pedir pues documentos y ver que todo vaya en orden Los criminales estaban utilizando métodos de huida de la ciudad Donde sabían que ya no estaban seguros para escaparse a lugares montañosos como estos Pero como siempre dice el dicho que el bien siempre triunfará sobre el mal Y como dice también la Sagrada Escritura Todo lo que se haga en mal en la tierra tendrá su paga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigas y de esta manera le damos finalidad a esta nota Una nota pues para mantenerte al tanto de la situación de seguridad de nuestro país El Salvador Y bueno la verdad creo que estos cercos militares han dado muy buenos resultados Y es por eso que nuestro presidente Nayib Bukele implementa estos cercos Para poder capturar a cualquier delincuente que todavía se encuentra prófugo de la justicia Y bueno muchísimas gracias por estar al pendiente de mis videos Y de esta manera le damos fin a este reportaje Y espero seguir subiendo más videos Así que no olvide suscribirse amigos Y bienvenido a la familia de Solo Vagando Y esperen nuevos videos Así que desde acá del norte de nuestro país El Salvador Desde Chalatenango me despido